Hola chicos, bienvenidos a este canal. Primeramente los invito a que se suscriban dándole un click al botoncito rojo y después de eso a la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré subiendo. Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí al canal de su amigo Jesús en el aviario YIJ. Aquí estamos mostrándoles una parejita de periquitos que son de la mutación perlada. Es como pueden ver ustedes aquí en esta parte, déjenme que se enfoque, déjenme, les voy a bajar un poquito la luz, así, más o menos ahí, que se enfoque un poquito bien. Aquí como pueden ver ustedes tenemos una parejita de periquitos con mutación perlada, no son completamente perlados pero traen los genes o la mutación. Entonces de esta manera vamos a estar tratando de hacer o de sacar la mutación perlada, pero es un proyecto que lleva pues su tiempo porque la hembra todavía está un poquito joven, no está tan joven pero sí está un poquito joven, igual el macho, entonces todavía necesitan algunos meses más para poder hacer lo que es la reproducción de esta parejita. Pero pues les quería compartir de las, ¿cómo se dice? Les quería compartir este proyecto que tenemos. Miren cómo se pueden ver, ahí están muy bonitos, la verdad la hembra es una hembra en color azul agua o verde agua. Perdón, más bien verde agua con cara amarilla factor 1 y el macho está como un poquito más azul como malva con cara factor amarilla en 1 también. Recuerden chicos que los periquitos tenemos que tenerles lo que es el agua limpia, aquí en este caso le pusimos dos contenedores de agua, déjenme, me hago más para acá, como que se va la luz. De este lado miren mejor para que se vea bien, aquí, así se va a ver mejor. Tienen sus contenedores, tienen su comedero y tienen su quiote, que el quiote apenas lo están haciendo chicas y chicos como pueden observar aquí, apenas lo van haciendo, no lo han hecho muy bien, pero sí le han escarbado, entonces tenemos que dejarlos que ellos mismos hagan el nido. Bueno, si tú estás criando en quiotes y como nosotros, pues tienes que dejar que ellos mismos hagan el nido, si lo estás criando con caja, que para mí la mejor opción es cajita porque ahí puedes tener los pajaritos más, o sea no se apachurran entre ellos mismos, pueden tener una posibilidad más grande de sobrevivir todos los que pongan. Y muchas veces se encajan, muchas veces se encajan, los periquitos llegan a sacar más crías que en los quiotes, porque en los quiotes pues como que ellos mismos ponen nada más los huevitos que consideran que van a caber bien los pajaritos y todo eso. Entonces esta mutación chicas, ustedes díganme aquí en los comentarios, ¿qué les parece la, cómo se llama? ¿qué les parece esta parejita? ¿qué les parece lo que es la reproducción que queremos sacar aquí de puros perlados? Como pueden observar, esta parejita tiene mutación de perlados, no son perlados completamente, pero tienen genes, es por eso que los juntamos y los pusimos para ver si podemos sacar lo que es esa reproducción de puros perlados, a ver qué tal salen, puede que salgan perlados, pueden que salgan píos o clásicos, porque pues no sabemos qué genes traigan de los padres, solamente sabemos que estos dos sí traen el gen perlado. Recuerden chicos que cuando vayan a comprar una parejita de periquitos, deben de comprarlos y preguntar si no son de la misma camada, si no son de los mismos criaderos, para evitar la viga, bueno evitar que se crucen hermanos o con primos y tener una buena reproducción, recuerden eso. Aquí le voy a sacar una toma chicas, a ver si se deja, una toma así bonita para la captura de pantalla, o la miniatura perdón. Entonces pues esto es lo que les quería decir chicos, lo que les quería compartir, que vamos a tener este proyecto de perlados, esperando que funcione y a ver qué tal nos salen las crías, yo les estaré diciendo o les estaré avisando toda cualquier tipo de noticia que pueda suceder con esta parejita, me despido, soy su amigo Jesús de la Viera YJ y nos vemos hasta el próximo video, chao.